Bailarines de todo el mundo participarán en el World Tango Championships Medellín 2014 que organiza el ballet nacional El Firulete, show, milongas, orquesta en vivo y talleres se podrán disfrutar en esta competencia. Bueno, este año esperamos aproximadamente mil participantes que vienen de otros países y también de Colombia y tenemos más de 32 categorías. Los jurados internacionales evaluarán en los bailarines su técnica, expresión corporal y vestuario. Los ganadores obtendrán premios en efectivo y giras internacionales. El BNF lo que pretende es consolidar a Medellín como la segunda capital del tango. Tenemos bailarines demasiado fuertes en este gremio y el tango ha cogido mucha fuerza también. La competencia se realizará del 26 al 30 de junio en el Coliseo de la Universidad de Medellín con entrada libre.